Hola, bienvenidos a El Corte en Casa. Mi nombre es Ana Bela y hoy vamos a hacer una micro clase de baile. ¿Están listos? ¡Eso! 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 ¡Sigue ganando! ¡Slo! ¡Suelta la bomba! ¡Baila, baila, 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 baila ¡Eso! ¡Sigue jalando! ¡Oh, hey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suelta la bomba! ¡Eso! ¡Pégate! ¡Sígueme! ¡Abre! Yo quiero verte bailar Dino a fuego Que quema Te veo la razón pa' gozar ¡Sígueme! ¡Quemándote bailando Esa moja Que se con el fútbol Rompiendo la rosa de pie Dime qué pasa Que lo que quede ¡Eso! 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 ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! ¡Eso! 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 Ahora, ¡go! ¡Sol! ¡Fuego! ¡Una! ¡A la cabello! ¡Sol! ¡Sol! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡ ¡A la cabello! Cuatro. ¡Ojo! ¡Woo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Tira, ojo! ¡Si no puedo, me quedo acá! ¡Eso! ¡Al otro lado! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Una más! ¡Los dos! ¡Eso! ¡Muy cuchero de aire! ¡Muy cuchero! ¡Camino! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rispero! ¡Bajo! ¡Aerriba! ¡A abajo! ¡Se viene! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa! ¡Ojo! ¡Eso! ¡Una! ¡Eso! ¡Bien, Aria! ¡Eso! ¡Bien abajo! ¡Recupera el aire! ¡Vuelvo! ¡Siempre mantengo el torso derecho! ¡Tomo aire! ¡Muy bien! Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Recuerden quedarse en casa Y nos vemos Por las páginas de Instagram Y Facebook Acuérdense de seguirlas Es Parabaza ¡Vuelvo! ¡Eso! $2